¡Ey! ¡Quíete, quíete! ¡Llegale, Michelle! ¡Espérala! ¡Ahí el Michelle! ¡Llegale, ya! ¡Llegale! ¡MICHE, quítate! ¡Llegale, quítate! ¡Gírate el Michelle! Cuando te vea pipí, ¡ya! ¡Arrapeo! ¡Ya! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡Ya! ¡No te llevas! ¡Puesen tu Michelle, presiónala! ¡Ahí! ¡No te falles, Michelle! ¡Ven, piquilón! ¡Che! ¡Cup, tú, tú, tú! ¡Chi, tú, tú! ¡F Firme, de frente! ¡Che! ¡Vale! ¡Luché, espérate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Haga, Luché! ¡Eso! ¡Luché, Luché! ¡Luché, Luché! ¡Una de pinta, Luché! ¡Ya! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Eso! ¡Pinta! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una! ¡Pégala, Luché! ¡Ya! 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 ¡Ya!